La cuesta de enero no se ha hecho esperar y en este 2013, sin duda, será algo más complicada. La subida de la luz del 3% de media afectará a más de 17 millones de consumidores en hogares y pequeñas empresas. Además, los nuevos peajes progresivos se encarecen en la factura si se sobrepasa el 10% del consumo. Tan solo permanecen congelados el precio de la bombona de butano y el gas natural. Y si es fumador, afrontará una nueva subida, aumenta el precio de las cajetillas, que cuesten menos de 3,77 euros en puros cigarros o tabaco de liar. Los canales no lo suben, pero todos los años lo primero que te suben es eso, lo básico. Porque empiezas a ver que efectivamente suben los precios de todo, de productos básicos, de todo lo que tienes que pagar en casa, y encima los salarios están congelados, el nivel de vida sigue creciendo y lo que tú cobras va para abajo, para abajo, pues entonces es fatal. Sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo, pero es cierto que se ve desigualado una cosa con la otra. La subida es con lo que nosotros vamos percibiendo. Sin embargo, los salarios no solo que ya no los suben, sino que en algunos sitios incluso con los ajustes los están bajando o reestructurando plantilla. Entonces es un poco complicado. Subida también en los transportes. Renfe ha anunciado un incremento del 3% en billetes de cercanías y larga distancia, mientras que aumenta del 10 al 20% el descuento por comprar ida y vuelta en media distancia y a van. Viajar en coche también resultará más caro, suben los impuestos en los carburantes y eso repercute en el consumidor. Este año costará dos euros más llenar nuestro depósito, al igual que los peajes en autovías estatales que suben 2,4 euros como media. Creo que aunque todos los años parece ser que no estamos acostumbrados, este año parece ser que se nota mucho más. Porque ya tenemos un poco de recargo dentro del IVA y algunas tasas que han subido bastante. Creo que se tiene que ganar en función de cómo vamos a hacer en la vida. Y creo que subir cuando nadie gana es muy mal. Además, las tarifas postales de correo suben de media un 3% y si está pensando en comprar una vivienda, tenga en cuenta que el IVA sube del 4 al 10% sin la desgrabación fiscal que se hacía hasta el momento. Pero no se alarme, puede que el niño todavía reparta suerte en Albacete.